Como reto final te proponemos que conviertas todas las actividades que has realizado en el MOOC en un proyecto de educación expandida. La propuesta es que puedas tener un proyecto para poner en marcha desde ya mismo. Para el desarrollo del proyecto tienes que tomar decisiones, hacer reuniones con el equipo de gente que has trabajado en anteriores unidades y darle un repaso a las cosas que ya has hecho. Te pedimos por eso un momento de pausa y autoevaluación de todas estas semanas de MOOC para que te sea más sencillo atender a la tarea concreta. Estamos convencidas de que tienes adquiridas todas las destrezas para desarrollar un proyecto de educación expandida. Tienes mucho hecho, así que ánimo con el reto que tienes por delante.